Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, Marco. Ingeniero, ¿de dónde nos visitas? De la Ciudad de México, mal no es cierto, de Tepozotlán, Estado de México. Excelente, Ingeniero. De Tepozotlán a Querétaro. Tepozotlán. Ok, Estado de México. Perfecto. Ingeniero, una pregunta. Es la primera vez que participas con nosotros. Has participado anteriormente. ¿Qué experiencia has tenido con Alex Lion? Fíjate que es la segunda vez que vengo a visitarlos por la situación de una compra de una plataforma. Pero participado en sí, no ha tenido la oportunidad. Muy bien. ¿Cuál ha sido el trato que has recibido al llegar aquí al patio? Muy amable, muy amable con este señor Gilberto. Muy bien. Hace dos, tres años que vine. Me da muy bien, todo muy bien. Mucha atención. Excelente, Ingeniero. Bueno, pues agradecemos mucho que tengas confianza en nosotros. Que te hayas atrevido a venir a ver los equipos, a participar en el subastre virtual. Esperemos que te vaya muy bien el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Y lo que podamos seguir ayudándote, ahora estamos aquí. Así quedamos, Marco. Muchas gracias. Gracias por la atención. Gracias.